hola cómo estás bienvenido a perfumándote mx el día de hoy traigo un programa que me han pedido mucho que es técnicas para hacer decant las que yo utilizo si quieres ver el detalle los trucos vámonos al intro después del intro lo que vas a ver más bien ya es una toma más centrada hacia mi mesa de trabajo entonces comenzamos ok vamos a iniciar con las herramientas necesarias primero para hacer decants en este caso voy a hacer dos dos modos de decant sale uno lo vamos a hacer con mancera entonces necesitas primero tu perfume claramente el cedrat wasserie vamos a ponerla aquí para que todavía se ven toma y el otro que vamos a hacer es el retobaco sale los dos de la misma casa para que vean como las dos técnicas funcionan con perfumes de la misma casa y pueden ser diferentes también voy a usar osado pero este es uno más sencillo más rápido porque éste no tiene atomizador no que se necesita primero lo primero que necesitas pues para hacer un dica desde el recipiente donde lo vas a poner estos son atomizadores de vidrio color ámbar yo los prefiero porque así protegen un poquito más de la luz no traen su tapita que protege el atomizador 5 mililitros es esta presentación segundo lugar vas a necesitar una una jeringa no básicamente yo aquí ya las para efectos de este vídeo voy a hacer todos los ya las etiquete muy importante que la jeringa que uses solo lo uses para este perfume no los vayas a revuelver nos pone una etiqueta aunque sea mano en este le puse el retobaco y entonces tengo también el que corresponde a cedrat wasser de ahí voy a utilizar esta cinta que se utiliza como cable de pues usan casi siempre en plomería o en luz eléctrica sale para las fugas para evitar fugas en donde se enrosca también vamos a utilizar un cúter con cuidado vamos a utilizar al final dos cosas para la boquilla no básicamente yo este es el truco tengo un juego de llaves allen no en estos que son como navajas suizas de varios tamaños no te las voy a explicar para qué también y en osado mantengo la jeringa quiero van a ver la agujita y para retobaco voy a usar esta válvula ahorita les voy a explicar cómo se utiliza esta válvula y al final muy importante es las etiquetas yo las imprimí ahí están muy importante que cuando hagan las etiquetas las utilicen ahorita les voy a enseñar el orden porque hasta el orden es importante para no arruinar las etiquetas pero saber qué estás generando ahora sí paso número uno tomas tu frasquito vamos a empezar con osado y lo destapas es importante hay gente que prepara la jeringa primero saca el líquido y a la hora de que tienen que hacer esto están haciendo malabares y casi siempre se les cae déjenme muevo los manceras despejo un poco pues para osado que es un perfume que no tiene atomizador antes de destaparlo libero la jeringa no quiero que se esté evaporando lo tomo y saco a mano los 5 mililitros si lo haces muy rápido se empiezan a generar burbujas y eso no lo quieres entonces tiene que ser lento si el líquido empieza ya de quedar debajo del nivel de la jeringa inclinalo un poco para que no se te arruine tu dica vale ya lo tenemos aquí y este es el chiste cuando usas jeringa tienes que liberar muy lento el líquido porque si lo haces muy fuerte puedes hacer que la jeringa en la aguja se libere aparte que haces que se choque el líquido en el envase y pues empiece a ahora sí que las moléculas de aroma a perderse entonces tiene que ser despacio es un ejercicio de paciencia no pasa nada lo que tú quieres es poderte llevar tu perfume de viaje porque pues lo que no quieres es este llevar toda tu botella en este caso osado yo la tengo una presentación bastante portátil pero pues no siempre el caso de las botellas el chorrito lo dejo por fuera para no soplarle la botella por dentro tapo el perfume y ahora sí cierro y aquí todavía no viene el chiste si se fijan todavía no le he puesto si te fijas no he puesto la etiqueta o sea el chiste es no poner la etiqueta todavía cerramos bien y agarro la cinta le voy a colocar la cinta muy importante en esta parte no en la tapa o sea no la que divide la tapa y si no justo donde se encuentran la rosca y el vidrio digamos para evitar que haya filtraciones de ahí lo que vamos a hacer es evitar filtraciones en ese nivel entonces vamos a agarrar el cúter para esto es el cúter lo vamos a cortar y hasta este momento ponemos la etiqueta vamos a tapar la jeringa para no tener accidentes vamos a tapar la jeringa para no tener accidentes en el cútero vamos a ponerle la etiqueta responde es osado de sandovalis bueno yo de etiquetas utilizo les voy a dejar el link de amazon por si quieren son unas avery 8167 el tamaño que utilizo para esto da una buena impresión la letra se puede ajustar fácilmente en word le puedes poner una imagen tu logo entonces ya tenemos aquí osado de sandovalis ya quedó sellado y aunque lo usen va a quedar siempre ahí protegido para filtraciones entonces este es el la técnica ahí con la jeringuita yo sé que parece simple siguiente cedras voacé cedras voacé entonces que sucede con cedras voacé este es uno que ya he hecho antes ya tengo la jeringa pero eh les voy a enseñar como preparo yo las las jeringas para hacer decants el primer paso es quitar la tapita y entonces vas a ver un poco el diámetro que tiene el popotito sale entonces cuando llega a mi jeringa lo que descubrí es que estas llaves salen tienen más o menos el diámetro en el que se va escalando entonces primero metes la más delgada metes la siguiente más gruesa y para cuando llego a la cuarta ya tengo más o menos la medida del atomizado entonces queda bastante rápido porque la llave Allen es casi circular son hexagonales pero bueno el chiste de aquí es que no debe quedar espacio muerto cuando pongas de etiqueta a tu jeringa no seas de estos que le ponen sobre los mililitros y no saben después cuánto tiene no voy a sacar todavía estoy midiendo que haya pero de acuerdo a lo que habíamos dicho lo primero que hay que tener ya listo es el atomizador entonces preparamos tienes que tener un pulso firme no tienes que estar moviéndolo de un lado a otro perdón que lo tape con el dedo pero es que si no se me cae y voy sacando el líquido sin que haya burbujas regulo la velocidad es un poco de práctica y ya quedaron 5 mililitros y vaciamos lentamente lo mismo yo inclino un poquito la botella para evitar que el líquido caiga de golpe hasta el fondo sino que más bien se vaya deslizando suavecito entonces el proceso de llenar los llenar mis decants pues es un ejercicio un poco de paciencia la primera generalmente no sale bien no te desesperes el chiste es hacerlo sin que se desperdicie y bueno para que sirve un decant esto no es se trata de fomentar la piratería pero a mi no me gusta viajar con esto en la mochila que se rompa toda una botella pero también sirve para hacer intercambios por ejemplo entre otros perfumistas la verdad es que yo creo no sé si los este las casas perfumeras concuerden pero este decant no es una es la mejor manera de llegar a comprar esto no esa es la realidad porque lo pruebas te enamoras en una cantidad que la verdad si vale la pena y entonces este te animas a comprar no ahora que sucede pues porque igual yo ahorita no tengo para gastar en un mancera pero ya me hago la idea y ya me enganche osea si me gusta ya me enganche y no lo voy a olvidar porque ya lo utilicé y quiero usarlo más quiero usarlo 60 veces más no entonces pues le pones aquí yo le pongo las dos etiquetitas por el canal reprobé Kindergarten para etiquetas pero ahí quedó entonces no lo tapo todavía porque voy a hacer un segundo dica de de rasgo hacer el chiste es no perder la tapita la última este les voy a enseñar le quito igual su tapita al retobaco y viene el uso de estas valvulitas no pues estas valvulitas no sé si se me viene a la cámara son unas valvulitas plásticas que embonan perfectamente perdón el audio no puedo ponerme mi micrófono estorba entonces que voy a hacer con esta manguerita digo con esta valvulita me voy a ir otra vez por mi atomizador me hacen rostras díganme a estas alturas si les gustó el video no como lo comparan con otros diseñadores si les gusta esta mecánica o nomás narrado y entonces que tiene este hagan de cuenta que justo en la boquilla tiene como un nule que a la hora de que lo coloco aquí se coloca suave pero cuando presiono se hace como vacío entonces llega hasta el fondo no sé si se aprecia ahí en el tope jalo y sin tener que hacer nada más se crea el vacío que jala los el perfume no chorrea no nada 5 mililitros exactos y ahora si los coloco de nuevo hay que tener cuidado porque esto no entra completamente en el atomizador tengan cuidado de nunca sellar la salida de aire de la botella perdón porque pues claro el aire presiona el perfume y lo que va a salir va a salir volando el perfume entonces tienes que dejar que salga el aire de la botellita poco a poquito poco a poquito no son carreras y listo ya quedó estas valvuritas se encuentran en internet entonces no son complicadas ya quedó ya quedaron aquí 5 mililitros de retobaco lo vamos a volver a sellar y pues nada si te ha gustado el vídeo pues suscríbete al canal déjame tus comentarios ya saben que para mí significa mucho regálale un like yo soy Paco esto es perfumándote MX nos vemos bye